Nosotros como OSPLA tenemos que desmentir categóricamente que no es real lo que manifiesta esta persona a la cual nosotros no sabemos quién es porque por la OSPLA nunca ha venido siempre la persona que viene a hacer los trámites de la señora Roby han sido los hijos o una sobrina. Indudablemente que cuando decimos que desmentimos categóricamente tenemos las pruebas a las cuales nos remitimos por lo tanto desde el mes de julio que se le ha pedido estudios comparativos para poder dar curso a la solicitud de la medicación nueva que está necesitando esta paciente oncológica, no nos han cumplido. Indudablemente que de esta manera no se puede dar curso favorable más allá de que sí se ha informado a Buenos Aires y le vuelven a reiterar que deben mandar los estudios comparativos porque son drogas muy costosas y por hecho, por ende, esta situación compromete fehacientemente a todo el personal de la OSPLA. Acá el sector que permanentemente atiende a cada uno de los pacientes y especialmente tratándose de alguien con una patología tan severa se toma sumamente urgencia de esta situación. Inclusive, el día viernes mandan con carácter de intimación de 48 horas una nota de la cual no tenía firma. Al recibirla, el sector respectivo se da que la tiene que notificar con nombre y apellido. Bueno, trae la nota y nosotros a su vez le informamos que debe venir con el pedido médico porque ahí aparece que pide oxigenoterapia y reitera la medicación. Pero si no viene avalado con el pedido médico, como persona o como paciente solo no se puede dar curso. Desde la sede central, el gerente médico el día viernes habla con el sector respectivo y se comunica también personalmente y nos dice que volvamos a mandar pero si no lo tenemos no se puede dar curso. En lo concreto, ¿se va a asistir a esta afiliada teniendo en cuenta el grave problema de salud que tiene? Siempre se la ha asistido. Desde el año 2015, la OSPLA, de la cual al ser paciente oncológico no tiene que abonar absolutamente nada. Ha sido asistida la cantidad de órdenes y recetas médicas que tenemos la cantidad de expedientes por la quimioterapia ha sido asistida permanentemente. La paciente no tiene que abonar nada porque todo le cubre la obra social el 100%. Así que nos extraña porque realmente esta persona que hace la denuncia y ha salido públicamente a desprestigiar a nuestra OSPLA creemos que debería haber venido en primera instancia a informarse y recién hacer este tipo de calificativos. ¿Cómo se hace ahora para que esta afiliada cuente para esta medicación que según usted comenta es bastante costosa? Bueno, acá está iniciado el trámite, pero está incompleto. Está incompleto. Por lo tanto, ya verá de que el viernes entró la nota. Hoy se tendrían que haber venido a notificar porque telefónicamente desde el sector han hablado con la hija de la señora y hasta esta hora no tenemos ningún tipo de noticia. Así que lamentablemente todo lo que nosotros se ha hecho, desde lo administrativo, desde el equipo médico, desde humanamente, porque acá tenemos que decir que el sector se ha llevado la tarea a domicilio, desde sus teléfonos particulares tenían plena comunicación con la señora. Y hoy nos damos con esta sorpresa que lamentablemente nos toca muy de cerca y nosotros estamos en condiciones de demostrar que no es así. Gracias. 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 Gracias.